Mirá, a Vida le mandé, justamente te voy a dar la primicia, le mandé un mensaje hoy y todavía no me respondió. Sé que están concentrados ahí porque creo que juegan mañana, así que bueno, yo ya inicié mi charla con él y seguramente en estos días se dará la posibilidad de poder hablar con él. Es un jugador que respeto, que admiro, fui compañero de él y bueno, veremos cuál es su idea. Yo plantearé cuál es la mía, la del club y después si llegamos a buen puerto, mucho mejor.